¡Bilísimo! Aquí estamos, caballeros. Prepara la salsa porque me voy a bailotear a esta cubana rola. O ella se lo va a faltar, una de dos. Yo creo que le vas a dar a su paisaje con Marcelo Cezán. Es caleño. Es caleño. Pero son dos formas de salsa diferentes. ¿Ya bailó con él? Yo bailo con él. Flojito, flojito. No hablemos tanto. Vamos al ruedo. A ver. Es poco el espacio. Opa, perdón. Perdón. Pena. Eso de revista y bailar. Eso lo caliente. El cubano es esto. ¿Apretadito? Ponte el dedito, suavecito. Miedo, no. Entre las ediciones no se pierde. Marcelo y las dos cuartas, ¿qué pasó? Ahí están. Y entonces con mi papá era así. A esta distancia. A esa distancia. Y no baila de hablar el brazo. A las dos cuartas de rigor. A esa distancia a la que se le hizo. Y no baila de hablar el brazo. Y entonces el muchacho haciendo fuerza y uno. Te estoy viendo, caballero. ¿Y el loro cómo baila? Brincadito. No, no, dejes eso. ¿Baila? Es la pregunta. Eso. Ahora, que baile mejor, baila mi hermana Laura. La que tiene el son adentro es mi hermana Laura. Sí. Él me es mucho mejor que yo. No, él me desconejo los ojos. Verde. Hermana tiene los ojos azules. Verde canica. Verde canica. Venga, siéntese. Dijo hermana Laura. Dijo hermana Laura. Laurita, siéntense, siéntense. Laurita. Laurita tiene que decirte un par de cositas. Una mujer súper especial que quiero mucho, que aprecio, que amo, que respeto. Que considero que es un ser sumamente especial, de un conocimiento increíble, de una búsqueda, de una, de una búsqueda personal. Clínex. Sin límites. Gracias. Buena actriz, simpática, con una personalidad arrasadora, arrolladora, donde entra siempre, todo el mundo la está mirando. Es muy creativa, muy creativa. Cuando quiere desarrollar un personaje, se mete y se llena de ese personaje y lo desarrolla y lo crea y lo reinventa. Con su negocio también. Como madre también es creativa. Ha creado un ser súper especial, generoso, simpático, inteligente. Que va a salir adelante, así como ella. Como hermana, muy protectora, sanadora, de buenos consejos. De una luz impresionante, de estar pendiente de todas nosotras, solitaria, como hija, una rebelde con causa. Súper simpática, el diablito de la casa, como le decíamos, siempre de rojo. Muchas cosas para decir, poco tiempo para decirlas y que la quiero mucho y que para mí siempre ha sido una hermana muy especial. Yo le dije, yo dejo que las emociones salgan. Yo no tengo problema. Sin palabras. Ay, Dios mío, sin palabras. Madre creativa, me quedo con esa frase. Dice una gran mamá que ha criado a un ser muy generoso, simpático, inteligente. Daniel, ¿cuántos años tienes ya? 27, va a cumplir este año. Está joven. Y prácticamente lo criaste sola. ¿Cómo afrontaste esa etapa de crecimiento de él, de preadolescencia, adolescencia, de temas de varoncitos? Pues, mira, primero informarse, informarme con un psicólogo en ese momento de qué tenía que esperar yo. Entonces, por ejemplo, una pregunta que alguna vez hice es, ¿en qué momento el niño se da cuenta que el mundo no gira alrededor de él, sino que él hace parte de él? Me dijo más o menos como a los 19, le dije, ok, entonces todavía no. Cuando empezó con los dolores en las piernas y cambio de voz y que uno sabe biológicamente qué es lo que está sucediendo, entonces, dentro de las cosas que le dije es, por favor, no le preguntes a tus compañeros. Si quieres, te pongo un adulto, o sea, no le quieres preguntar a tu papá porque tu papá y tu mamá son unos cuchos que no tienen ni idea y nunca han pasado por esto. Típico, porque uno también lo hizo. Le dije, hablemos con un psicólogo. Entonces, dime tú cuántas terapias quieres y vamos a nuestra medicina prepagada y hablas con un psicólogo y le preguntas cosas, pero por lo menos que sea mayor que tú y que ya haya pasado, pues para que te diga qué es lo que puedes esperar, porque otro que está igual de perdido que uno. Claro. O sea, un ciego guiando a otro. Y eso hicimos, eso hicimos y eso es lo que siempre hemos hecho. Yo trato como de asesorarme, como de preguntar, porque pues hay cosas que no sé, porque pues no soy hombre. Me criaron como uno, pero me faltó la parte física. Nosotras no tenemos cambio de voz, que yo me acuerde. Entonces, ¿cómo te ayudo? Si te golpeas ahí, no sé cómo duele. No, ese valor no se puede decir. No lo sé. Nunca lo vas a entender. No, como pues, o sea, el cálculo renal no es un parto. O sea, dejémoslo ahí. Está un bello. Deje así. Ha sido humilde en aceptar que no sabes cosas. Es decir, no sé, busco al experto, busco a una persona que me guíe. Eso me parece de mucha sabiduría. Humano. Humano, completamente humano. O sea, mi papá no lo sabía todo y yo tampoco, y pues, o sea, cómo o investigo y si no tengo la respuesta, pregúntale a alguien que se sepa. Dijo solitaria también. Sí. ¿Te gusta tu soledad? ¿La disfrutas? Sí. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Te encuentras contigo mismo? ¿Meditas? ¿Planeas tus emprendimientos? Todo. O sea, yo me la paso, por lo general, mucho tiempo sola. Es todo lo contrario. Me cuesta como la salida, como el estar rodeada. Me cuesta. Me cuesta y era una de las cosas dentro de la actuación, las 18 horas de trabajo, que uno solamente llegaba a estudiar letra y dormir cuatro horas y así fueron 15 años hasta que yo decía, pero ¿por qué me estoy acabando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que ya en este tiempo uno se da cuenta de lo que uno hizo y ya entiendo mis espacios, entiendo lo que necesito y lo respeto hoy en día. Marcelo acaba de decir emprendimiento. Señora. Hoy en día y hace unos años comenzaste este proyecto como toda una empresaria de productos orgánicos. ¿Qué ha pasado hoy en día? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué vamos? Seguimos tratando de conseguir más productos que pasen el registro en Vima. Unos sí, otros tal vez, y hay unos en camino. Entonces, ahí sigo, más la creatividad colombiana que me le gana la mía. Entonces, hablamos de un producto como es el vinagre de sidra, entonces no leemos lo que tiene que venir, las condiciones que debe cumplir, y entonces sacan 80 vinagres de sidra que realmente no alcalinizan. A 5 mil pesos si no es el verdadero. Que no alcalinizan. Puede que sea el verdadero, pero si es el verdadero necesito un poquito más de proceso, por lo tanto no cuesta 5 mil pesos porque el proceso tiene un costo. Y las bondades no son tantos. Y las bondades se pierden porque no es cualquier vinagre, porque un vinagre acidifica la sangre. Si cumple con estos requerimientos, alcalinizas. Entonces, porfa, leamos la etiqueta del InVima, se cuida tanto de que nosotros tengamos la etiqueta correcta, pues leamos que tenga todas las palabritas que debe tener, que es orgánico, con madre, en frasco de vidrio, porque todo eso tiene su connotación, no es un invento. Entonces, leamos que sea vinagre de sidra de manzana, orgánico, sin filtrar, crudo, con alcalinizan. Voy a llegar a leerlo porque lo tengo ahí, pero creo que ahí me peleé como en dos. Creo que compré que no era. ¡Por no comprar el de Silvia! Por comprarlo en plástico, no más en plástico, Marcelo. No, y puede haber, pero vuelvo y digo, lo importante no es que me tengan que comprar el mío, sino que cumpla con los requisitos que son, porque para qué son. No es lo mismo que, voy a decir algo, aceite de coco. Sí, hay una condición de por qué se puso de moda el aceite de coco y por qué el aceite de oliva extra virgen se toma crudo y no se cocina. O sea, es porque el intestino necesita un tipo de grasa sana para que el intestino funcione. No es para fritar patacón, papa frita, todos los días porque es sano. No, es una contradicción. Entonces son las cosas de leer un poquito más, de informarte un poquito más de por qué las cosas son lo que son y para qué son. Pero si quiero ver tú y yo dónde lo consigo, a qué página voy, a alguna red social, ¿cómo me puedo conectar con eso? Está en casi todos los sitios orgánicos de Bogotá, para no estar diciendo nombres. Sí, tú es la que oficialmente los importa y los distribuye en estas tiendas. Esa es la página www.cuidarmeconcubo.com. Esa es la página donde podemos conectarnos, cuidarmeconcubo.com. Cuidarmeconcubo.com. Todos, a través de acá, rápido, Silvia, racionamos un poquito. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en la Constitución, significa que nos puede cubrir la ley, significa que entonces si hay que regular nuestro trabajo, se puede regular. Antes no. Voy a poner el ejemplo de las niñas que trabajan en nuestras casas, las empleadas del servicio que en una época no existían, no se reconocían, ya hoy en día, entonces tienen uniforme y condiciones de trabajo, horario, etc. Es entrar, no habíamos entrado, no nos reconocían, no teníamos un párrafo en la Constitución. Como una profesión. No somos ni trabajadores, ni somos independientes, sino estábamos en el limbo. Entonces ya al ser reconocidos, por lo menos podemos entrar a que nos regulen y para bien o para mal, que definan qué es lo que somos y qué es lo que nos puede proteger. Entonces eso me parece importantísimo. Es un logro. Mire, con Silvia nos divertimos, con Silvia aprendemos, con Silvia bailamos, con Silvia la pasamos bien. Y nos reímos. Cada vez que vienes aquí, dejas aquí un destello, una huella imborrable, Silvia eres una mujer única. Te queremos muchísimo y gracias por un domingo madrugar aquí incondicionalmente, porque no fue por el pocito. No me dedicas que fue por el pocito. Tampoco fue por la... No, es fiesta de última. Por la tura no fue. ¡Ay, qué delicia! La cobija hemos decidido donarla. ¿No? ¿Cómo que no? Yo tengo dos gatos. ¿Y dónde queda esa sensación altruista? A ver, yo tengo dos gatos. Dos gatos, la verdad, nada que ser. Después de usarla, se dona. Ok. Sí. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Hola Silvia de Dios! Que madrugó un domingo y no vino por la cobija. Ella me dijo que no, que va a venir porque le gustaba.